El amor se acabó Se acabó el amor, Claudio Canigia y Mariana Nanni se separaron Fueron durante 30 años uno de los matrimonios más mediáticos y excéntricos de la Argentina Mariana Nanni y Claudio Canigia rompieron con todos los esquemas y sus vidas Junto con la de sus hijos, siempre fue seguida por millones de personas Más allá de eso ellos siempre se mantuvieron unidos y supieron superar más de una crisis Sin embargo, de acuerdo a una primicia de Rodrigo Lusich, el amor entre Mariana Nanni y Claudio Paul Canigia habría llegado a su fin luego de tres décadas de matrimonio El periodista y conductor de Confrontados, el 9, de lunes a viernes a las 14.15, contó que la reina madre de las botineras se separó del ex futbolista y hace seis meses que vive de incógnito en un departamento de dos ambientes en Puerto Madero junto a sus mediáticos hijos Siempre según la información aportada por Lusich en las últimas horas, Nanni se habría dejado su increíble mansión en Marbella, España, para recluirse con sus mellizos Charlotte y Alexander en el coqueto barrio de la ciudad de Buenos Aires Por ahora ninguno de los vecinos de Madero aseguran haber visto a la botinera más famosa aunque sí a sus dos hijos quienes desde hace varios años en Buenos Aires, país que eligieron para llevar a cabo sus carreras tras su paso por Charlotte incursionó en la actuación El baile y hasta llegó a la pantalla grande junto a su mellizo, con quien compartió el en con la película Bañeros 5 Además, lanzó su propia marca de zapatos y accesorios femeninos Por su parte Alexander, el provocador hijo de Mariana y el pájaro, se inclinó por su faceta como cantante de hip hop y con varios hits consiguió trascender y hacerse conocido en el ambiente de la música Además, el joven acaba de presentar en las redes sociales a su nueva novia, una chica rubia y con mucho glam, como él mismo dice, quien al parecer se convirtió en su sombra en las últimas semanas Mientras de los hijos se sabe mucho y hasta se hizo un reality de su vida, de Mariana y de Claudio Paul poco se sabe así como tampoco se conocen los motivos que habrían desembocado en esta aparente separación En la última visita de la mediática al programa de Susana Jiménez, la botinera confesó haber superado infidelidades por parte de Canigia y al respecto dio a conocer su polémica receta para superar los engaños de su marido Me puse cuentas a nombre mío, me pase plata y esas cosas Hice negocio y él aceptó porque dijo esta se va, me va a dejar ¿Qué habrá provocado el fin de una de las parejas históricas de Argentina? ¿Qué habrá provocado el fin de una de las parejas históricas de Argentina?